Hola, hoy les voy a enseñar a hacer un gorro tejido en una forma muy pero muy diferente miren ustedes, aquí no tiene ni costuras ni está tejido de la forma convencional está tejido en una forma diferente a crochet o ganchillo es muy fácil de hacer como siempre, rapidísimo de tejer le hemos colocado estas hermosas flores que hemos trabajado en un anterior video hacia un lado y hacia el otro lado lo vamos a tejer en este hermoso punto de churritos tejidos a crochet o ganchillo y para esto vamos a usar los siguientes materiales 125 gramos de lana color blanco, crochet o ganchillo de 3.5 milímetros y las flores que hemos tejido en un anterior video para decorar entonces, a lista de materiales y esténse súper atentos a la elaboración y el paso a paso de este lindo y súper novedoso gorro tejido a crochet o ganchillo en punto de churros para nuestro gorro vamos a utilizar en este caso esta lana que es como sedosita, brillante, color blanco y vamos a utilizar aproximadamente 125 gramos para personas adultas crochet o ganchillo en este caso de 3.5 milímetros entonces vamos a iniciar nuestro trabajo de la siguiente forma vamos a trabajar este gorro de una forma diferente y entonces yo voy a iniciar haciendo en este caso 21 cadenas ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 una vez que tengo aquí las 21 cadenas voy a hacer 3 cadenas más 1, 2, 3, que equivalen a un punto alto y aquí voy a iniciar tejiendo puntos altos bien sobre cada una de las cadenas vamos a tejer un punto alto así voy a hacer la primera hilera del gorro entonces una vez que hemos terminado en la primera fila no volteamos nuestro tejido y vamos a hacer lo siguiente 1 2 3 cadenas que equivalen a un punto alto y en el siguiente vamos a tomar el punto alto así en relieve y vamos a tejer un punto alto dos puntos altos en el mismo lugar siguiente tomamos igual el punto en relieve un punto alto siguiente tomamos igual en relieve y tejemos dos puntos altos en el mismo lugar nuevamente aquí nos tocaría un punto alto en relieve siguiente 2 puntos altos en el mismo lugar también en relieve esta hilera así va a ser de aumentos en la que tejemos iniciamos con 3 cadenas y valen un punto alto dos puntos altos no sobre el punto alto de la vuelta anterior un punto alto dos puntos altos un punto alto dos puntos altos todos tejidos en relieve así vamos a trabajar esta primera hilera de aumentos una vez que hemos terminado esta hilera volteamos nuestro tejido y volvemos a hacer una dos tres cadenas que equivalen a un punto alto y en el siguiente vamos a tomar el punto alto en relieve en relieve y vamos a trabajar en este caso para que nos salgan vamos a tomar los relieve por así por detrás y vamos a hacer un punto alto dos puntos altos tomados en relieve por detrás o en revés como yo les digo y vamos a hacer un punto alto y vamos a hacer un punto alto y vamos a hacer aquí dos puntos altos un punto alto en el siguiente siguiente dos puntos altos en el mismo lugar vamos a acomodar aquí 2 en el mismo lugar siguiente un punto alto y en el siguiente nuevamente dos en el mismo lugar así vamos a trabajar esta hilera de aumentos entonces una vez que aquí hemos terminado esta hilera volteamos nuestro tejido y vamos a hacer lo siguiente una dos tres cadenas que equivalen a un punto alto y ahora vamos a tomar el relieve por el revés aquí no vamos a hacer ningún aumento en este momento en esta hilera y vamos a tomar el relieve así en revés con puntos altos una hilera completa sin ningún aumento esta es la cuarta hilera entonces aquí estamos terminando esta hilera volteamos nuestro tejido una dos tres cadenas esta es la quinta hilera lazada y vamos a tejer con el relieve hacia delante por como decir como diciendo en derecho de esta manera sin ningún aumentos puntos altos quinta hilera tomamos el relieve así por delante o por el derecho bien toda esta fila que es la quinta así una vez que hemos terminado esta hilera nuevamente volteamos nuestro tejido 1 2 3 cadenas lazada y nos toca tomar el relieve por el revés o por detrás sin aumento con puntos altos este gorro bastante bastante fácil de hacer muy sencillo y al mismo tiempo queda muy pero muy bonito bien entonces esta fila tomando el relieve por la parte posterior o en revés sin aumentos entonces aquí ya hemos terminado esta sexta hilera ahí está y nos está quedando ya aquí ustedes van a empezar a notar estas rayitas como canalados que quedan como un churrito y entonces vamos a voltear nuestro tejido 7 hilera y aquí vamos a empezar a hacer nuevamente una hilera más de aumentos 1 2 3 cadenas lazada vamos a tomar en este caso el relieve así por el revés y ahora nos toca dos puntos altos tomando el relieve por el revés en el mismo lugar siguiente punto alto va tejido igual en relieve por el revés sin aumento siguiente punto alto nos tocaría dos puntos altos tejidos en relieve por el revés en el mismo lugar que viene siendo el aumento siguiente un punto alto en relieve sin aumento siguiente dos puntos altos en el mismo lugar eso significa que estamos haciendo un aumento nuevamente uno sin aumento y así continuamos tejiendo esta hilera en relieve por el revés con dos puntos altos en el mismo lugar un punto alto dos puntos altos un punto sal un punto alto y dos puntos altos así toda esta hilera con aumentos entonces aquí hemos terminado la séptima fila que ha sido de aumentos volteamos nuestro tejido y ahora ya no vamos a hacer a partir de aquí yo ya no voy a hacer ningún aumento solo vamos a tejer una dos tres cadenas en este caso tomamos el punto alto por el derecho en relieve y de aquí en adelante vamos a tejer tres hileras en relieve nos tiene que quedar de esta manera y tres nos van a quedar formando los churritos bien entonces esta es la segunda hilera de puntos altos pero en esta hilera no va aumentos simplemente la tejemos de esta forma sin aumentos entonces miren ahí una vez que hemos terminado estilera volteamos nuestro tejido y como les repito ya no estamos haciendo hileras de aumentos y nos toca una dos tres cadenas tomamos el punto alto en este caso en revés para que al momento de voltear nuestro tejido nos quede en derecho bien esta es la parte de digamos posterior de nuestro tejido el revés de nuestro gorro digamos y el otro lado es el derecho de nuestro gorro por eso estamos entrando en este momento tomando el relieve así por el revés para que al voltear nuestro tejido nos quede la hilera el relieve en derecho y entonces miran que yo estoy avanzando estábamos tomando no el tejido de esta manera por el revés y lo que vamos a hacer es continuando todo esta hilera y aquí vamos a repetir el motivo del punto este es el derecho de nuestro tejido acá lo estoy sacando por este grita que le he dejado para que ustedes puedan ubicarse cuál es el derecho de nuestro tejido es así entonces hicimos no la hilera de base dos hileras de aumentos nos tiene que quedar así esta especie de churrito como les digo bastillas hacia este lado 123 luego aquí estamos tejiendo igual 3 no que al revés quedan las tres bastitas y luego vamos a volver a repetir para que nos quede este relieve y de esta manera vamos a continuar todo el ancho del gorro porque esto no es el largo es el ancho del gorro no porque nuestro gorro va a ir así es el ancho del gorro ya sin aumentos hasta llegar a casi el momento en que vamos a empalmar con el ancho que necesitamos total del gorro para iniciar las disminuciones bien entonces yo voy a continuar avanzando para mostrarles el siguiente paso entonces miren ustedes yo aquí he avanzado ya todo el ancho del gorro recuerden habíamos hecho estas filas de aumentos habíamos trabajado este el primer churrito y habíamos hecho las tres hileras no donde había una sola fila de aumentos y luego teníamos que iniciar el segundo churrito igual que éste verdad simplemente repetir sin aumentos luego de nuevo no los tres aquí que se vieran en relieve nuevamente repetimos así eso simplemente ha sido repetir los aumentos han sido solamente hasta este lado y luego hemos sido repitiendo no los relieves que nunca han ido con aumentos no hacia este lado voy a doblar así para que puedan apreciar más claramente entonces ya me encuentro yo en el ancho que yo quiero darle a mi gorro y tengo ya que iniciar las disminuciones para que vayan a este lado cuánto se ha avanzado para personas adultas me voy a guiar por los churritos 1 2 3 4 5 5 churritos para personas adultas si es alguien más pequeño hacen un churrito menos y obviamente al momento de hacer los aumentos hacemos una una hilera menos de aumento y nos va a quedar más pequeñita la altura bien entonces acá tenemos miren 1 2 3 4 5 luego que hemos hecho los 5 en este caso yo ya he hecho dos hileras de puntos altos después de esto me tocarían tres hileras pero como yo los aumentos los diminutos los aumentos los hice en este lado miren si observan el último tienen que ir coincidiendo bien yo no voy a disminuir como acá el principio pero me quedaría fruncido entonces yo tengo que ir disminuyendo como hice el aumento acá entonces yo acá hice el aumento aquí no había aumento en esta hilera en esta tampoco hice el aumento acá al inicio es decir en este caso como vamos al lado contrario me tocaría hacer las dos hileras para que se viera parejo de puntos altos que ya me las tejí y ahora me toca la hilera de la disminución bien o sea para que nos quede en la forma exactamente como empezó exactamente como termina bien entonces una vez que yo tengo 1 2 3 4 5 churritos me hago dos hileras de puntos altos también en relieve no de esta forma de ir y de vuelta me toca ahora voltear mi tejido para iniciar lo que sería la hilera de disminuciones entonces vamos a empezar a hacer las disminuciones voy a tejer una dos tres cadenas que equivalen un punto alto estoy en la parte del revés del gorro que se ve igual que el derecho pero es la parte del revés y entonces me toca tejer de esta manera voy a coger aquí 2 puntos altos me toca en revés para que me queden derecho por el derecho y los voy a tejer juntos en relieve también luego me toca un punto alto porque recuerden que las disminuciones serán dos aumentos uno normal entonces acá tenemos uno normal 2 en disminución voy a acomodar aquí entonces dos sin disminución me toca ahorita en relieve igual 1 tejido normal 2 en disminución voy a tomar 2 en relieve 1 tejido normal sin disminuir 2 en disminución bien entonces los estoy tejiendo de esta manera este es mi revés digamos aunque se nota igual que el derecho pero es mi revés y a la hora de yo voltear va a quedar así mis tres hileras 2 y disminución y la última con disminución para que vaya quedando de la misma forma como iniciamos bien entonces estoy 2 en disminución 1 tejido en relieve normal 2 en disminución que tomamos dos juntos 1 sin disminución 2 en disminución siguiente 1 sin disminución bien así esta hilera entonces miren ya terminé de hacer esta hilera de disminuciones volteo mi tejido este es el derecho de mi tejido y lo que vamos a hacer es lo siguiente ya tenemos las tres hileras de puntos altos en derecho una tejida normal sin disminución otra tejida normal sin disminución y esta tercera con disminución para que sea igual como la que tenemos aquí que tiene la disminución hacia este extremo ahora que nos toca hacer las tres hileras que nos queda el churrito por delante no vamos a disminuir ni aumentar porque así fue igual como hemos trabajado siempre estos churritos que van en el derecho siempre han sido de la misma forma sin aumentos ni disminuciones una dos tres cadenas y me toca hacer tres de estos que significa la primera hilera me va a tocar tejiendo la de esta manera con el relieve en derecho así no con el relieve disculpen en revés perdón no porque me tienen que quedar los churritos así por el derecho entonces todo estilera sin disminución vamos a tejerlo entonces hemos terminado estilera volteamos nuestro tejido y vamos a tejer una dos tres cadenas y en esta parte del revés pero que ustedes ven como es como reversible se ve igual pero es el revés vamos a tejer el relieve por delante para que nos quede el relieve por el revés en el derecho sin aumentos sin disminuciones en puntos altos solamente tomando el relieve de esta forma por el derecho en el revés para que nos quede en revés en el derecho sea un poquito raro pero así es como es este punto bien así vamos a tejer esta hilera entonces estamos terminando esta hilera volteamos nuestro tejido este es el derecho y vamos a tejer tenemos dos dos de los churritos tenemos que tener uno más entonces nuevamente una dos tres cadenas ahí están las tres cadenas y nos toca el relieve por detrás en este caso cuando estamos en derecho para que nos quede la tercera hilera para formar el churrito sin ningún aumento obviamente ni disminuciones tampoco bien entonces voy a tejer esta hilera porque ya a partir de la siguiente hilera vamos a empezar a trabajar vamos a observar cómo habíamos hecho las disminuciones que en este caso vienen siendo estas disminuciones digamos o en este caso los aumentos de acá pero aquí nos tocaría en disminución vamos a observar cómo es que tenemos que hacerlo entonces una vez que hemos terminado esta hilera vamos a observar como les dije cómo nos toca nos toca ya esta última última hileras de en este caso disminuciones acá fueron aumentos acá son disminuciones es decir voy a voltear mi tejido porque me corresponde voltear el tejido y entonces voy a tejer una dos tres cadenas y voy a tomar en este caso igual dos juntos pero los voy a tomar así no nos tocaría de esta manera disculpen relieve por el revés para que nos quede por el derecho en el derecho entonces dos juntos 1 tejido normal pero en relieve dos juntos en relieve por el revés 1 en relieve por el revés 1 en relieve por el revés esta parte es el revés del gorrito por eso nos toca tejer de esa manera dos juntos en relieve por el revés 1 en relieve por el revés así esta hilera de disminuciones entonces ya que hemos terminado esta hilera de disminuciones volteamos nuestro tejido esta es la parte del derecho yo me doy cuenta que es el derecho porque tenemos aquí estos en derecho cuando iniciamos bien entonces hicimos nuestra hilera de disminuciones que ya estamos en esta parte nos toca una segunda hilera de disminuciones para finalmente acabar con una hilera de puntos altos que no lleva disminuciones entonces ahora nos tocaría la segunda hilera de disminuciones 1 2 3 cadenas que equivalen a un punto alto acá me toca 2 en relieve por el derecho para hacer la disminución 1 en relieve por el derecho tejido normal 2 en relieve por el derecho en relieve por el derecho 2 en relieve por el derecho así yo me voy a tejer esta última hilera de disminuciones porque la siguiente va a ser sin disminución entonces una vez que hemos terminado esta hilera de disminuciones voy a voltear mi tejido y me voy a tejer la última hilera 1 2 3 cadenas puntos altos los tengo que tomar así por el revés para que en la parte del derecho de mi gorro me quede por el derecho así me dejó esta última hilera sin ninguna disminución entonces miren ustedes aquí estoy ampliando la imagen para que ustedes puedan ver miren aquí ya terminado entonces tengo disminuciones aquí donde empecé y al otro extremo igual voy a doblar así mi gorrito para que tengan idea no vamos a cerrar de lado y lado para luego sacar lo que sería el punto pretina entonces repaso hicimos aumentos al otro extremo disminuciones para que sea igual acá nunca hicimos aumentos en estos churritos que van por el derecho siguiente sólo hubo una hilera de aumentos luego ya no hubieron más hileras de aumentos y intercalamos no tres hileras que vieran por el derecho así en relieve y tres hileras que se vieran por el derecho formando los churritos en relieve de esta manera tenemos hasta aquí habíamos hecho una hilera de aumentos luego trabajamos 1 2 3 4 sin aumentos y luego iniciamos 2 hileras de puntos altos sin aumentos en la tercera hilera del punto alto en relieve hacemos las disminuciones luego hacemos el churrito sin disminuciones y luego acabamos con 2 hileras de disminuciones y una hilera de puntos altos sin aumentos ni disminuciones como cuando iniciamos ahora vamos vamos a proceder a cerrar del lado y lado el gorro volteamos así entonces ahora para cerrar nuestro gorrito yo aquí volteado por el revés y vamos a hacer lo siguiente miren este es el derecho y quiero que observen así cerraría bien aquí pero nos quedaría está abiertito entonces vamos a a la hora de cerrar vamos a tomar de tal manera que nos quede todo parejo vamos a voltear y vamos a empezar a cerrar desde aquí bien observa en el lugar de cerrar aquí donde hemos terminado vamos a cerrar desde aquí aquí si se dan cuenta volteamos nuestro tejido y empezamos a cerrar desde este lugar para que nos quede parejito bien entonces pasamos aquí nos vamos a dar cuenta porque es justo donde iniciamos el punto del churrito entonces pasamos y vamos a cerrar podemos hacerlo con aguja y hilo o con el crochet como yo lo voy a hacer en este caso y vamos a tomar de esta manera uno con otro ahí está y vamos a proceder a cerrar deslizando el punto bien aquí es un poquito incómodo porque tenemos los puntos altos de esta manera vamos a cerrar los dos extremos del gorro bien entonces así cerramos hasta acá entonces una vez que hemos cerrado a ambos lados del gorro bien así es como nos va a quedar y vamos a iniciar antes del punto pretina vamos a hacer una hilera de puntos bajos porque como ven aquí si empezamos el punto pretina donde tenemos los costados del punto alto no nos va a quedar muy bien bien entonces voy a hacer aquí un nudo y voy a hacer lo siguiente voy a tejer aquí un punto bajo y en el siguiente voy a tejer 2 puntos bajos un punto bajo y en el siguiente estos que están de a uno me los voy a tejer así de a 1 1 1 1 pero en estos que vemos así que es generalmente donde hemos hecho el punto alto en relieve al derecho que son más anchos voy a tejer un punto bajo en uno y en el siguiente dos puntos bajos uno en uno y en el siguiente dos puntos bajos en estos que están en relieve me voy a tejer un punto bajo un punto bajo y un punto bajo siguiente en esta separación grande voy a tejer un punto bajo en el otro un punto bajo y un punto bajo 2 1 2 ahora acá me toca 1 en este espacio donde hemos hecho la unión voy a hacer 1 un punto bajo 2 puntos bajos siguiente me tocaría solo un punto bajo porque estoy intercalando así un punto bajo y dos puntos bajos en las separaciones grandes para que no me crezca demasiado el gorro y no me salga ancha al momento de hacer la pretina bien entonces acá he hecho un punto bajo acá me tocarían dos puntos bajos y en estos que están de a uno solamente uno uno y un punto bajo bien aquí tenemos de la separación grande dos puntos bajos y en el siguiente un punto bajo intercalo dos puntos bajos un punto bajo y en estos que van así un punto bajo en cada uno para que el gorro no vaya a crecer al momento de hacer la pretina entonces yo aquí he dado toda la vuelta recuerden contar los puntos para que no les quede demasiado grande si es para personas adultas les debe quedar de 94 96 puntos obviamente si trabajan con una lana así como está semi delgada y con un crochet o ganchillo de 3.5 milímetros recuerden que si trabajan con estambre mucho más grueso y crochet más grueso pues tiene que ser menos cantidad siempre midiendo bien entonces ahora lo que vamos a hacer es una cadena y voy a hacerme una fila una hilera de punto cangrejo para poder hacer la separación como les repito entre el punto y la pretina bien entonces una hilera de punto cangrejo entonces una vez que hemos dado toda la vuelta con el punto cangrejo vamos a hacer lo siguiente vamos a tejer una fila de puntos bajos cogiendo hacia abajo de esta manera por dentro el punto cangrejo para que así pueda realzar más el relieve bien entonces una hilera de puntos bajos tomando de esta manera el punto cangrejo para darle un mayor realce entonces una vez que hemos dado toda la vuelta vamos ahora sí a trabajar la pretina una dos cadenitas de base y vamos a tomar punto derecho en relieve son dos derechos en relieve dos medios puntos altos tomados en relieve dos medios puntos altos en relieve en revés este esta pretina y en la de trabajado en varios varios vídeos no tenemos muchos de nuestros modelos de gorros que como siempre en la parte superior del vídeo yo les dejo diferentes tipos de etiquetas en la parte final también están las pantallas finales donde ustedes pueden dar clic incluso a nuestra lista de reproducción de tejidos a crochet y aprender a hacer una variedad que tenemos grandes de gorro y todos tipos de prendas de vestir y donde pueden aprender también hacer este punto pretina o elástico muy fácilmente bien dos puntos bajos tomados en relieve en derecho dos puntos bajos tomados en relieve en revés así va a ser nuestro punto pretina todo el largo que querramos darle para ya finalizar el gorro y mostrarle cómo vamos a aplicar las flores que hemos trabajado en nuestro anterior vídeo entonces miren ustedes yo aquí he hecho toda la pretina y finalmente también he terminado con el mismo punto cangrejo o punto bajo al revés yo en este caso miren hay dos opciones la puede pueden colocar el gorrito de esta manera no y que queden hacia los dos lados así yo lo voy a colocar así en este lado porque me gusta que queden los churritos así de esta forma parece también una especie de caracol gigante y entonces acá tenemos estas flores que hemos trabajado en un anterior vídeo y podemos colocar ya sea una hacia un costado o si deseamos podemos colocar dos flores eso depende del gusto de cada uno de ustedes las flores las vamos a coser acá tengo aguja de hilo y lo que voy a hacer es para que no se pase el hilo de esta manera primero voy a rematar en la parte posterior ahí y luego de eso ubico donde quiero que vaya la flor y en la forma en que quiero que vaya en el gorrito y una vez que lo tengo así pues simplemente voy a dar unas puntadas entonces vamos a pasar de un lado a otro y de esta manera vamos a coser la flor yo voy a coser la flor para ya mostrarles cómo luce este lindo gorro terminado como ven aquí ya tenemos nuestro hermoso gorro terminado miren ustedes qué precioso ha quedado con la flor lo voy a acomodar así para que ustedes observen miren cómo va a quedar en la parte superior así rizado y por la parte posterior también le he colocado a la misma altura la otra flor y entonces se va a ver una flor hacia atrás hacia un costado y la otra flor hacia el otro costado entonces espero que se animen a hacerlo no olviden compartir este lindo y súper fácil vídeo tutorial con sus amigas y amigos suscribirse a mi canal darle clic en el botón de me gusta y recuerden que pueden ver este y todos los vídeos de taller manual perú a través de su televisor en hd a gran formato para que así no se pierdan de ni el más mínimo detalle de todos nuestros paso a paso entonces muchas gracias y nos vemos la próxima con más novedades gracias